Y les avanzamos ahora algo de Ma Petite Sofie. El cineasta yeclano Rubén Bautista se lanza su primer largometraje. Un thriller psicológico que juega con un terror muy cotidiano. Ma Petite Sofie, así es como se llama la ópera prima del cineasta yeclano Rubén Bautista que durante este mes de julio está rodando en la región de Murcia. Y es una historia de tres personajes que se encuentran enterrados en una situación un poco de locos donde su identidad, la relación entre ellos y un poco la propia realidad se va a poner a prueba. Se trata de un thriller psicológico que supone su primer largometraje después de haber dirigido ya un total de siete cortometrajes que han logrado el reconocimiento de festivales y de público. Muchísima ilusión, el equipo creo que estamos on fire, estamos a tope, dándolo todo y creo que el resultado final, vamos, lo que hemos podido ver hasta ahora tanto los actores que están increíbles como visualmente y como todo el equipo técnico la verdad es que estamos bastante orgullosos y creemos que va a ser un proyecto muy bonito. Un film made in Murcia, ya que buena parte del equipo técnico es de la región además de que las escenas se están rodando en enclaves de esta tierra y la provincia de Albacete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!